Bueno, pues sabéis lo que pasa cuando se os pierden los Spoon y ya no tenéis más y queréis tirar cosas como grano y eso, pues pasa una cosa, que siempre queda este cohete en el Makuto, ¿verdad Rubén? Siempre queda uno. Entonces, ¿qué sucede? Esto, si metemos bolas y esas cosas, pues tiras así y caen ahí cinco bolas y en la otra brilla caen dos. Entonces, ¿qué sucede? Para poner estos chismes hay que, primero, lo que vayamos a tirar, el grano, que viene siendo en este caso, pues unas chufitas ricas, como estáis viendo. Rico, 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 como briniano. Rico, rico, lo veo yo todos los días, macho. Y ahora, cogeis un poquito y hacéis un poquito de engodo. Este porque tiene aquí ya mezclado, pero vamos, que lo suyo es engodo, algo que compacte. Entonces, lo echáis ahí dentro, ¿vale? Y la cosa es que apretéis sin miedo. ¿Veis cómo aprieta, cómo queda? Entonces ya queda sellado el cohete. ¿Qué sucede? Esto, cuando cae en el agua, no es como el Spoon, que le caéis y ya está. Sino que tenéis que esperar un poquito. ¿Vale? Entonces, a ver si no se nos cae nada. Como veréis ahí el cohete, pues queda eso. Este está vendado porque este pobrecito el otro día se pegó con uno y está abriado. Y así que nada, pues cogemos el cohete y lanzamos. Mucho cuidado de no pegarle al compañero y esas cosas. Llegamos. Y zapataje. ¿Qué sucede ahora? Que no podemos sacar enseguida. Tenemos que esperar un poco. Allí veis la boya. Si se ve, flotando. El chismecito rojo. Entonces, ahora se tiene que deshacer y caer todo lo que hemos echado. Y ahora recoger. Entonces, y ahora ya le damos un pironcito para asegurarnos que ha caído todo y comenzamos a recoger. Estos cohetes cuestan más. Más este, que no tiene agujeros, para que no se escurra lo que le echemos. Entonces cuesta más traerlo. Entonces, de esta manera podemos echar lo que queramos al cohete, que nunca se nos va a ir cuando lancemos. Ese es el problema porque básicamente se ha inventado el Spoon, porque es un chisme que lo que le eche es que no se va, vaya. Ah, y también hay un chismecito nuevo que han sacado que es parecido al Spoon, que le dejaré en la descripción abajo el enlace, aquí abajo. Le dais a más y sale. Es un S de un chisme nuevo que han sacado, que es una especie como de Spoon, pero en vez de abrirse así, se abre así. Concepto. Concepto. Pues nada, otro consejo más de pesca. Así que nada, hasta la próxima.